... Darles la bienvenida a la Ateneo de Madrid, que a pesar de la crisis y de todos los apuros que pasa esta adopta casa, todavía seguimos funcionando y esperamos hacerlo... ...dadas tardes a todos. Qué maravilloso espectáculo ver la sala repleta, esta sala nueva estafeta de la Ateneo. Es un placer y un honor para mí estar aquí, luego insistiré en ello, en una de las presentaciones de 12 más 1, sí. Pero bueno, sea, Fernando, ya te lo cobraré alguna. Ves esa esquina ruda, forjada en el acero, terminante, recto el ángulo que la imaginación completa, que el espanto reduce al homicidio. Piensas, si la vida me exige tanta vida, si he de ser este pecho que sus nidos prepara, ¿por qué se desgarra el firmamento, la música celeste, la armonía continua de los astros? ¿Por qué la voluntad me suena a sangre? Te lamentas incluso de la lila tan honda de tu alma que nunca imaginó sufrirse tanto. Llamarse por encima de la noche y aún sólo miras la esquina terminante, ruda y tuya. No la agravies sin más. Cierra los ojos. Ríndete finalmente a la condena. Camina y dobla. Está en ti caminar hasta la muerte, aunque la muerte aguarde al otro lado tremenda, inaplazable, fría, ya. Camina y dobla. Aprende que al otro lado de este instante seco, miedo o filo, no hay herida mayor que tu futuro. Llamarse por encima de la noche es el destino humano. No te defraudes nunca. Yo todavía no tengo el libro propio, todavía, espero. Pero el lunes presenté una antología junto con nuestros 14 poetas y aprovecho aquí para hacer publicidad. Se llama Última Hora y por ahí está el antólogo, José Antonio. Así que voy a aprovechar para leer poemas de la antología. Un hombre que oye. Quiero un lugar benévolo, el mercado de pescado de Oslo. Quiero llegar de noche, de la madera, el traje, la piel negra, con la tripulación desaparecida y el capitán atado a los timones. En las mesas, las lámparas recubren con tu seno la falsa melancolía de los peces. Los noruegos, proteínicos, se elevan. Los niños llevan los sombreros de paja y los anillos. Compraré la botella de pelo rubio, como ellos, quiero dejar vivir a las abejas, como ellas quiero, el círculo amarillo con el círculo negro, la celda, cuando se acaba el día, cansarme de matar habiéndolo probado, la protección monárquica, e inclinar la botella y derramar la miel sobre la falsa melancolía de los peces. El lujo y la vejez tienen tonos dorados. En el cabello, el amarillo es el siguiente paso de lo blanco. Él dice lo que hay. Asilo político. Canastas de mimbre para los refugiados. Cereales, cajones para peces en venta con el precio. Botellas con forma de balanza. Hay pelotas de tenis, hay cítricos, hay sopa, optimismo, gente de teatro, luz, granos de mostaza. Hay un nivel de vida, hay mujeres que paren como reinas. Casi el récord de muertes por maltrato. Dice. Bueno, y del amor y del cariño y el homenaje de este libro, al próximo poemario, el próximo libro de poemas, poemario el bueno de Eduardo, no le gusta que se le diga, que es Requiem por un hombre cualquiera y bueno, esto es un ajuste de cuentas de alguna manera y es un mirarse al espejo de la sociedad en la que vivimos y en el momento en el que vivimos y al que hemos llegado. este poema se titula Retrato con Palabras en esto te has convertido efigie, escrupuloso sintagma sin sujeto, numerario indispuesto, conciencia en pausa complacida, gabardina sin talla que vas a devorarlo todo, amante complacido de la serpiente, en vez de la mano que acarrea, futuro inmediato de la nada acólito del paraqué, sordo del alma. En esto has devenido abrazo de carne, mano de obra al peso, pájaro de la comercial melodía del cash, visible sombra solo en la registradora caja del supermercado. Al pensar en ciertos versos que me han cambiado en mi vida, donde la ebriedad es uno de ellos, y con esta vuelta a la literatura he encontrado otro libro que ha supuesto para mí un revulsivo muy importante. Así que yo a los poemas nunca les pongo título, pero por cambiar, porque hay que renovarse, pues ahora se los pongo. Y bueno, sobran las palabras y entender. Y por esto este poema se llama Mi posición para Marabando. Vivo en un municipio dormitorio que se considera mejor que otros. como un poeta junto a otros, como un humano junto a otros. Una mañana en una cuneta apareció un gato muerto. Permaneció tirado y pasaron los días, ignorado por los servicios de limpieza, ignorado por los coches que se vertían a la autopista de camino a sus trabajos en la ciudad. una noche, regresaba cansado, me detuve. Bajo un cielo sin estrellas, permanecí mirando aquel cadáver peludo y sucio, medio transportado por las hormigas a diminutos bocados desde el asfalto a la tierra. pregunté, ¿quién has sido? Contestó, eso ya no importa, ahora soy muerte. Vuelve a tu ciudad dormitorio, también fue mía, cuida de tus gatos y recuérdame en esta noche sin luna, como si no fueras humano, como si nunca hubieras pertenecido a un lugar. Y este también lo ha citado Antonio, que se titula Definición de poeta, es autobiográfico, y supongo que todos los poetas tenemos nuestro grado melancólico desde el que habla este poema. Dice, me preguntas quién soy, soy la pieza que no encaja, soy la tarde de lluvia, soy el momento exacto en el que muere toda esperanza, me preguntas quién soy y emudeces, déjame disfrutar de los malos momentos, que lance yo mismo mi corazón por la ventana, que cambio una sonrisa por el nudo en el estómago, que beba mi propia cicuta, la desazón, el delirio, la espera. Me preguntas quién soy y no te miento, soy la escalera del patíbulo, soy el mango del puñal, soy la muerte anunciada. El poeta que escribe estos versos porque prefiere sufrir por ti a ser feliz contigo, perdóname por no haberte avisado. Bueno, yo quiero que me perdonéis por el constipado con el que me levanté esta mañana, que aunque me haya drogado la duma o así, intentaré activar la duma o las que me quedan. Bueno, yo no confío. ¿Dime? No, no, no. Yo no confío la poesía sin pequeños fragmentos de la filosofía, de la naturaleza, de la vida, y fotogramas de películas, así como las notas de música. Creo que no hay ningún arte separado y que esté encajonado. Bueno, el primero tiene que tener una pequeña nota de filosofía. Tiene una cita de Sal Kapuscinski, uno de los, para mí, los mejores reportes de guerra, pero si no, los mejores, que también es poeta, y la leo rápidamente. Dice, la vida es un cruzar permanentemente las fronteras, no solo las fronteras geográficas, sino también de idiomas, de creencias, de entendimientos psicológicos. De hecho, esto no lo tiene ni escrito, fue una entrevista muy buena, si es un medio español, no me acuerdo. Y yo cogí la primera cita. Y dice, la vida es un continuo cruce de fronteras, donde uno nace realmente es impatria, y en el fondo somos, únicamente, un crucigrama de emociones incompleto. ¿Cuántas veces habré pensado que la verdad es simple retórica, que todo cambia constantemente con la textura de la tradición, sabiendo que para seguir en pie es necesario haber dejado en cada frontera retales de nuestro cadáver? Lo siento si no vocalizo y me trabo pero es que tengo la boca así que se me... ... ... ... ... ... ... ¿Vale?